El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Por mi parte, no tengo nada que temer. Además, lo reitero, lo he dicho siempre en mi vida política, su servidor no vive de la política. Segundo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un tremendo y hermoso gusto saludarles este miércoles 19 de agosto del 2020. Y mexicanos, amigos, comenzamos con una nota muy, pero muy importante, porque recordemos que el día de ayer, López Obrador, ese mal llamado presidente, que, por cierto, es una vergüenza de presidente, ayer en su mañanera, en su show, dijo y atacó y se quejó de los medios de comunicación, se quejó de nosotros, que no le dimos mucha difusión, que no le hicimos mucho caso a su video, que presuntamente publicó Lozoya, filtró Emilio Lozoya, sobre unos personajes ahí de la política, quienes estaban recibiendo bolsas de billetes. Y este es su ardor de López Obrador, porque el video y su circo que él quería montar sobre los mexicanos una vez más, no salió, no le funcionó. Los mexicanos ya no cayeron en su teatro. Y esto, y esto fue lo que le enojó a López Obrador. Pero hoy, ¿qué creen, mexicanos? Hoy, el viejito demagogo de López Obrador llegó nada más y nada menos que al estado de Querétaro. Y que ya sabemos que el estado de Querétaro es gobernado por el PAN, sí, por Francisco Domínguez, gobernador del PAN. Y quien en esta mañana de miércoles, en su propia mañanera, en su propio programa de López Obrador, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pone en su lugar a López Obrador de una manera tan sutil, de una manera tan educada, de una manera tan elegante, que López Obrador no supo qué hacer, no supo qué decir, más que, como siempre, poner la cara chueca. Y antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Y como te estaba comentando, hoy, en su propio show del cirquero López Obrador, se le cayó el teatro. Y señores, se lo dijo en su cara. Para que vean los seguidores fanáticos a medios pagados de López Obrador, que todo lo que inventa y lo que dice y las hartas estupideces que dice López Obrador en las mañaneras, es una falacia. Son mentiras, son inventos. No sé cómo describirlo, amigos, esta maravilla de discurso que dio hoy el gobernador de Querétaro en su cara a López Obrador. Le dice, para empezar, que él no vive de la política, tal como lo hizo durante toda su vida López Obrador y sus hijos de López Obrador. Viven de la política, viven del pueblo, del erario público. Así como también, le dice, de una manera muy sutil, muy elegante, no se le puede dar credibilidad a un delincuente confeso. ¿A quién se está refiriendo con esto, el gobernador de Querétaro? Pues nada más y nada menos que a Lozoya y a López Obrador. De manera impresionante. Impresionante. Pero ¿para qué seguirles adelantando sobre este maravilloso discurso y la forma tan hermosa de poner en su lugar a López Obrador? Mejor vean ustedes. Y al terminar este video, recuerda, dale me gusta, compártelo y se den cuenta de cómo el gobernador de Querétaro es el primero en ponerlo en su lugar a López Obrador de forma directa, en su cara y en su propio programa. Increíble. Por favor, quédate a ver completo este video porque es impresionante. Esta ocasión para abordar ante usted, señor presidente y ante los medios de comunicación y de frente a todas las personas un tema, si me lo permite, señor presidente, que para mí es personal y central. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una vaqueza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él a su vez apele a su derecho que le convenga. Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar. los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones. Primero, nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal con respeto apoyé la reforma energética en el 2008 que fue propuesta por el Partido Acción Nacional. La seguí apoyando como senador de la República. De hecho, la presenté yo personalmente a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. Por tanto, como legislador, mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, lo he dicho siempre en mi vida política, su servidor no vive de la política. Segundo, nadie paga para que le peguen. Si fuera cierta la calumnia, no habría presentado en ese momento 807 reservas y modificaciones a la reforma de aquel gobierno. No hubiera quitado su servidor el control del Consejo de Administración de Pemex, ni quitado cinco asientos que tenía en ese momento el sindicato petrolero. Le recuerdo que el Consejo de Administración de Pemex aprueba contratos, obras, proveedores. Sacar al sindicato no sólo incomodó aquel gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida. Si fuera cierta, la calumnia no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio. Tercero, no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Cuarto, hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal ni una y es el manejo del dinero público de todos los queretanos. Tenemos los queretanos, el gobierno en su responsabilidad prácticamente deuda cero. Hay empleo, buenos salarios, somos ejemplo de crecimiento, calidad, de grandeza, somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra. Por eso nos ataca y además en menos de diez meses habrá elección. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto.